Mi nombre es Fernando, yo trabajo como psicólogo aquí al lado de esta PSM y en Valencia, como nosotros está en Valencia, yo no tenéis conmigo haciendo que soy de origen gallego, pero bueno, de valenciano lo entiendo ya perfectamente porque llevo ya varios años por aquí y por eso os podéis dirigir a mi valenciano perfectamente, ¿vale? Lo que tengo planteado para hoy es simplemente una charlita en la que todos lo pasemos un poco mal, en la que nos den un poquito de vergüenza de hacer determinadas cosas, no es una conferencia, sino la llamaría conferencia, eso quiere decir que yo aquí voy a hablar, no lo voy a hablar, de hecho ya lo sé que tiene, pero también quiero que participéis, os metáis, por eso os voy a invitar a todos a que os metáis dentro del grupo. Nos toca enfrentarnos a las preguntas, ¿no? ¿Qué es ligar? Venimos aquí a aprender a ligar, pero ¿qué es ligar? Porque yo la primera charla que he tenido de ligar me llevó una sorpresa impresionante, yo iba ahí con un material preparado para enseñar una serie de cosas y la gente me dijo que para ellos ligar era otra serie de cosas. ¿Qué es ligar entonces? Conocer a gente. Conocer a gente, vale. Comunicarse. Buscar a gente. Pero en el proceso de ligar, ¿cuánto se puede decir? Oye, yo he ligado. Mayor. Y yo también he enganchado. Enganchado. Según mi hija, acostate con uno. Tienes años. Tienes cuantos. Once años. Ova. Y en ligar, acostate con uno. Oye, ligar, no he peso, pues si nadie mi colegio ni me empieza a contar con uno. La niña del feo. Sí, eso. Sexo. ¿Qué más es ligar? Una amistad de modo más. Amistad. Amistad. Cuando lo conoces y quieras estar en el momento. Conocer. Más. Repetir, ¿no? O volver. O volver. O volver a tener una cita. O volver a tener una cita. O volver a tener una cita. Yo te interesar, nomás, el momento en el que se va. Ese día es un mecánico. ¿No te perdés que tendré continuidad? Pues sí, te perderás. La puedes, la puedes tener, pero no necesito. La palabra, que no necesito, que yo entiendo que es el momento y sé que es la fe. No necesito, que tenga continuidad, que pase que la tenga o que no. Vale, y en ese momento, ¿qué tiene que pasar? Tienes, a lo mejor, si yo no tengo su número de teléfono o no quedo con esa persona de nuevo, no pasa nada. Pero entonces, ¿qué tiene que pasar ese día? Que conectemos. ¿Y qué es conectar? Pues simplemente que en través de la cita se arranque esa persona o mes. Pasar pero bien. Quiero que me deis una buena definición, porque en esa definición se va a pasar el resto de lo que hablemos en la sesión de hoy. ¿Qué tendría que pasar? Para que yo... ...hoy haga algo, durante la sesión de hoy, luego después de la sesión... ...y esta noche cuando llegue a casa, que yo diga... ...que haya Philips, que haya... Pero primero, ¿qué sería lo primero que tendría que pasar? Primero, ¿qué tendría que pasar? ¿Gustar a la relación? Bueno, yo, ¿se puede ligar sin inversión? No. No, sí. O sea, ¿me puede ligar sin que yo tenga la intención de ligar? Sí, sí, sí. Entonces, lo de arreglarte... Tendría que conocer a una persona, lo habéis dicho por aquí, ¿no? Primero, presentar. ¿Presentar a una persona? Presentar. Ah, sí. Vamos a ponerlo más. Presentar. O sea, que... Yo tendría que ponerme a hablar con una persona con la que yo no conocía, obviamente. Hace unos minutos, antes de empezar la charla, vi una chica echando monedas en la máquina de café... que es una chica de una ergonistería, que hay en el trabajo. Y yo me acerqué a la máquina de café... que sonreí... y le digo, ¿vienes a la sala de comunidad? ¿Qui? Se vio aquí una chiquita esta de encima. Y me dice, no, 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 vengo a la radio. Ah, sí, a la radio. ¿Qué, eres locutora? No, 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 vengo a colaborar con un programa, con maniqlado y tal. ¿De qué quieres hablar? Ah, de una ergonistería. ¿Te la vas a ir? Y me dice, no, 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 soy la dueña. Ya, ahí no es la dueña. Yo digo, no. ¿Yo diga algo? No, no. Es renací. ¿De qué falta hay? ¿De qué falta hay? ¿Oye tenía toda la intención de... ¿De qué? Ella me hizo caso porque me siguió la conversación. No, 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 no. Pero no te he hecho la ninguna. Que sea reciclórica. Esto no es una charla sin una trascendencia que coincide con otras sanas de un paquete. Pero no te has simulado, si no te vas a entender que... Pero si ves que te salga, no, digo... A mí me parece que ya hubieras notado que se ha disimulado también, entonces... ¿Qué pensabias que ha ligado? Pero si ya te he dicho... Que a lo que estaba haciendo nada más, tú hicieras por protesía... O sea, que hay una diferencia, ¿no? ¿Dónde está la diferencia entre conocer a una persona y ligar con una persona? Proponer algo y te responda. Que sea registro. Por ejemplo, si yo le dijera... Oye, me caes bien. Oye, ¿te caes bien? ¿Por qué no te das tu teléfono y quedamos un día? Y ella me dice, vale, y me da el teléfono. ¿Yo he ligado? Sí. Ah, vale, vale, vale. Tengo ya entonces un momento muy claro qué diferencia el ligar de no ligar. ¿Qué es? El teléfono. Fíjalos que yo todavía no he tenido sexo con esa chica. Subrayo la palabra todo el día. ¿Vale? Ella es que no le dio la pena. Vale. Pero fijaros que todos estéis de acuerdo, pregunto, en que lo que diferencia ligar de una conversación por educación es que yo le pida el teléfono y que ella me lo dé. Por lo tanto, que ella también tenga intención de volverme a ver. Con lo cual borramos el tema del sexo. De momento. De momento. Y que ella no le pida la pena la pena. No. Se le puede ligar y no se le da. Que es ágil, yo solo sé. No. Y se puede conocer y quedar. Entonces entendemos que ligar es conocer a una persona, tener una conversación agradable y tratar de quedar con ella o aceptar una quedada para después. Entonces, ponednos un ejemplo de ligue, vuestro, a partir de que ligue a desesor. Alguna situación en donde hayáis conocido a una persona, se os haya acercado, o vosotros os hayáis acercado a otra persona, hayáis charlado con ella de forma aminable, le hayáis pedido el teléfono, o hayáis planteado una quedada y os haya dicho que sí. Cuando me compré el coche, no conocía mucho las bolas del coche, porque la mujer ya sabe que las bolas del mecanismo no como mucho. Como estoy separada, vi a un chico con un baú que pasaba, levanté el cajote y digo, oye, es que no cuento el que pone el agua del litro para la misa. Y no le dije a él, pero bueno, la intención podía ser. Y el vino muy amable, nos picó todo, muy bien. Indigir a pedido. Ahí algo sería ligar, por lo menos intención había, si hubiera dado el siguiente paso de, oye, ¿me podrías dar tu número de teléfono por si alguna vez te paro? Eso es un ejemplo, ¿no? ¿Es ligar eso? ¿Por lo menos tendrás la intención de ligar? Sí. Ponete otro ejemplo. Bueno, pues nada, lo que quiero es todo funcionado. Va a acercarme, la verdad. Y nada, luego, pues en el mundo que se va ahí, que hay que sacar las ligas, porque estábamos un poco sola. Sí. En la despedida. Y nada, pues yo intento contactar después, pero yo... Muy bien, muy bien. Melissa, ¿le pones de pie, por favor? Ya, Anthony. Anthony, ¿le pones de pie? Veníse aquí. Hola. Bien, Melissa, intenta utilizar ese truco con Anthony. Anthony está aquí con su amigo... ... ... ... ... Tú vas a jugar el papel de esa persona. Y quieres ligar con Anthony. ¿Vale? Trata de hacer exactamente lo mismo que hicieron contigo. ¿Vale? Y tú estás aquí con tus amigos. ¿Vale? Cuando quieras. ¿Vale? Trata de llevarlo a favor. Melissa, Melissa. Trata de llevarlo a favor. ¿Tienes jugo? Sí. A ver, te lo doy. ¿Se hace cabal con qué? Gracias. ¿Qué estáis con tus amigos? Sí, claro. Hablando un poco. Bueno, sí. ¿Te apreces mi día con una copa? Bueno, sí. Bueno, sí. Porque vamos. ¿Se da igual? Se te digo un poco que le voy y ya va a estar bien. Eh... No me he quedado. Perdón. Sí. Que te digo a mis amigos que te dejo un momento y que te sigo. ¿No? Muy bien. Esto es muy fácil. ¿Vale? ¿Veis? El ejemplo del ligue es un ligue que se lee con bastante frecuencia. Aparte, pongo a una persona que no conozco de nada y le pido fuego. Pero... ¿Os ha pasado alguna vez esto? ¿O lo habéis hecho? Es una forma de ligar a los tenderte frecuentes, ¿no? ¿Otro ejemplo? Que estudies cuando lo hagas. Pero... Sería que sea un ejemplo real. 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 Que te haya pasado a ti con el que hayas ligado o que te hayan ligado a ti. Pues algo más personal, digo, porque... Como antes tenía más dificultades a decir las cosas porque, bueno, son francés. Y... Bueno, pues la chica venía y yo hacía para... Oye, que no, no sé cómo se dice, ayudarme, no sé qué. Y bueno, pues... Es que... Es que... Venía a España... O sea, había una frontera de lado... Y había una chica que había visto y... Así... Al principio digo, oye, que... Bueno, la primera palabra es... Soy francés. Pero eso es en el aula, ¿no? ¿El qué? Dentro de un aula, de una clase o algo así. Fuera, ¿no? Fuera. Fuera. Sí, sí. Sí, sí. Era un... Al principio era... La... La... Su madre era legal y abuela. Por eso también... Vale. Muy bien. Elena... Elena... Elena y Orlando van... Elena, ¿qué? Orlando... Orlando es una persona de fuera que está en una parada de autobús. Está en una parada de autobús. Y... Elena... Elena... Es una chica de aquí. Y Orlando... No sabe cómo se dice en español... A ver, ¿qué? Eh... Eh... Salida. Acabas de llegar a la parada de autobús. Ella está esperando su bus. Y tú has llegado a una parada de autobús y quieres buscar una zapatería. Para comprarte unas chanclas. Pero no sabes cómo se dice la palabra chancla. ¿Vale? Si tienes que tratar... ¿Has visto a... Elena? ¿Has visto a Elena? Toma el celular. ¿Has visto a Elena? Sí. No sé. Y le quieres... Eh... Tienes intentar ligar con ella. Pero la palabra chanclas es la que no la sé. Sí. Tú no sabes cómo se dice la palabra chanclas. Pero realmente es una excusa. Entonces te ha ocurrido esa idea y quieres empezar por ahí. Pero mi intención es tratar de conseguir el teléfono de Elena. ¿Vale? Bien. Marquillémonos eso. Orlando baja... Y tú estás esperando el bus. Venga, va. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Tienes... 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 Estoy buscando para que hacerte una... Zapatería. Quiero comprar unos zapatos pero... No sé cómo... Cómo se llaman el... ¿Qué tipo de zapatos? ¿Qué tipo de zapatos? Pues nada. Hay todo el reto que te salgan al derecho de comprar la suya. Sí. ¿Pero eres tú y León o...? No, no, no. Mira, es así. Nadie a la derecha. Claro, es así. Ya. Pues... ¿El día del año? El día del año... No, me amo. Eh... Yo soy de acá. Un poco conozco el sitio. ¿Querías saber a ver si tú me acompañabas? ¿El día? Sí, claro. Bueno... Yo soy de acá. Yo soy de acá. Yo soy de acá. Yo soy de acá. Vale. 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 Fijaros que... Eh... La situación es una situación razonable. Tú has estado alguna vez en un sitio que no sabías de una viola zapatería y has preguntado. La cuestión es ir un poquito más allá. Tratar de buscar un poco más la implicación de la persona con la que estás hablando. Más que el primer paso, ¿no? Sería muy fácil decirle... Caramba, joda. ¿Cómo conoces? Parece que eres de aquí. ¿Qué te va a responder ella? No, no. Soy de Vinifayó. De Vinifayó, no te digas. Vale. Vale. Y ahí se busca un poco más una implicación, ¿no? Son situaciones... Situaciones que pueden ser reales. Venga, ponedme la última. La última situación. En la que habéis ligado. Pues... Hacía mucho tiempo. Estaba en un lugarito. Y de repente una amiga mía me dice, mira, tu hermano. Y yo tengo un muy buen rollo con mi hermano. Total, que mi hermano estaba con unos amigos. Bueno, mi supuesto hermano estaba con unos amigos. Y me acerqué y logré hacer por detrás así y le mordí el cuello. Pero os prometo que era mi hermano por detrás. Y el esmalte cuando se tiró eran todos chicos. No había ninguna chica ni novias ni nada. Porque si no se hubieran dado noción. Pero... No era mi hermano. Y luego me di cuenta que era una muy buena técnica para ligar. Ligar. Claro. Vale. Un poco dinero. Pero... Pero... Pero son buenos. Vale. Marco está aquí... ...con los amigos. Esa tarde... Y se veis... Y se veis... Y se veis... Y ya se veis... Y ya se veis... Que carácter ya? Vale, tranqui, ven. A ver, tú sabes de sobra... Que yo no recuerdo. Vale, pero no recuerdo. Pero te has fijado su culo y... Joder. 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 Vale, se trata de que ya he sacado esta técnica de cómo le iba. Tú sabes que no lo conoces, te lo vas como a arrollarle, y de repente te has quedado súper cortada, y te tratas de que no se quede ninguna cosa si no, empezás la conversación. Tienes que empezar a preguntarle por qué es así. ¿Vale? Trata de avanzar todo lo posible hasta quedar con él, para mañana, o pedirle telegrama. ¿Sí? Venga, sí, pues pedirle a señores. Silencio con los barrios. Perdón. 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 ¡Uf! Eres Vicente, ¿no? No. Va, que me estás pegando el pez. ¿Tú no eres Vicente, de Torrent? Hosti, tío, pues perdona, pero eres con Vicente, contento o bien? ¿Cómo? No me entiendes muy bien, ¿no? ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo te llamas? Marco. ¿Y de dónde eres, Marco? De allá. Ostras, pues perdona, es que eres igual a un amigo mío. Me estás tomando el pelo. No, 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 no te voy a decir mi pelo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es que, no, no, no. Pues te juro pero quieres igual que mi amigo Vicente le conren de cuantas tiempos imerses. ¡Este! Bueno, ¿qué estás de Lidia? ¿Cuántas cosas? Bueno, sí, que se te cuente. Hablas raro. A ver, me estás tomando el pelo como siempre. ¿Qué te haces ahora para pasar por italiano? Mira que eres un cachondo mental, ¿eh? Como siempre. Bueno, estoy nervioso. ¿Estás nervioso por qué? Hombre, sé que estoy buena. ¡No está bien! ¡Vamos! Nos vamos con el palo purís que ya hablamos. ¿Qué hace? ¿Dos años que no te ha tenido? Más. ¿Has gastado algo? ¿No te pesas? ¿Y quién es de tu novia? La novia esa, la cea esa que me ha caído. Bueno, perdón. ¿Estás coño? Es que me caía. Es que me caía. ¿Veis? ¿Veis que? Puede ser una manera fácil de colocar a la persona cuando vas por la calle, cuando estás en el supermercado, cuando estás... Pues yo qué sé. En la puerta del cine, haciendo cola, en cualquier sitio, esta técnica se puede utilizar, ¿no? Y después de haber reconocido la equivocación, dices, ah, pues mira, eres tu valuto, eh, pero disculpa, ¿eh? Porque te he confundido. Entonces, ¿tú de dónde eres? Soy vital. ¿Qué me dices? Oye, pues mira, te manejas bastante en español, ya, eh. Pues mira, hola, ¿qué tal? ¿Y cuándo te pasa que empiezas aquí? Pan, 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 pan. Vas avanzando la conversación hasta que esa persona ya conoces bastante de ella y le empieces a dar datos tuyos. En definitiva, hasta que vais avanzando. El tema de dónde está la batería, eso puede ser un intento de ligar con chicos también, ¿no? El tema de, oye, me das juego, también puede ser. El tema de que te conozco pero no te conozco, también puede que las acabo con chicos. Entonces, viendo estos ejemplos reales, la tercera pregunta sería, ¿cuál es la clave del éxito en el libro? ¿La clave? La atracción de la decisión. No. La decisión. La decisión. Ir con el sistema positivo más que el contrario. La actitud. La reciprocidad. ¿La? La reciprocidad. No. El pensar que cuando no tienes nada que perder, lo tienes todo para ganar. Entonces, ahí. Ahí. Porque vamos a volver, vamos a volver a la misma situación que algunas de las que hemos visto, pero vamos a ir a la vida real. Vamos a ver qué pasa en la vida real. El tema de fumar, por ejemplo. De dame fuego. ¿Qué no lo hicisteis? Melisa y Anza, amigo. Párenos de pie, por favor. Imaginadnos que a Anthony le gustará a Melisa. Melisa está aquí. Esto ha pasado un montón de veces. Nos ha pasado a todos. Estamos en cualquier sitio. Me da igual. No voy a ir a una discoteca porque si no vamos a salir de aquí con el tiempo. No hay que pasar con las discotecas. Melisa está en un curso. Está afuera. Abajo. ¿No? En la puerta. Y Anthony dice, ostia, qué tía. Uff. Y... Se quiere acercar a ella. Exactamente lo mismo que hemos visto antes, eh. Si os dais cuenta es la misma situación. Exactamente la misma. Anthony quiere conocer a una chica. Pero... Yo os pregunto. Cuando la ve, cuando dice, cara madre reactiva. Cuando piensa, me voy a acercar a conocerla. ¿Qué pasa aquí dentro? Justo en ese momento. Miedo de rechazo. Claro. Ese ejemplo real también, eh. Creo que si lo tengo yo, mucho lo tengo también. Ahí. Ahí, ¿no? Ahí dentro de la cabecita de Anthony. Aquí dentro. Decidme qué empieza a pensar Anthony ahora. ¿Qué empieza a pensar? Dice, caramba, física tan atractiva. Le voy a hacer el juego con una técnica que sé que funciona para conocerla. ¿Y qué hay justo después aquí? Si no se lanza es... Porque tiene miedo a que ella le diga que no. Que se quiere solamente el juego y ya está. Y ya está. Pensamiento. ¿Y si ella me dice que no? Otro pensamiento que hay aquí dentro ahora. ¿Y si no tiene fuego? ¿Qué le digo después? Vaya fuerte, ¿no? ¿Y si no suena? No suena. No suena. ¿Y si se da la vuelta? Y me da la espalda. ¿Y si está muy armado? No. No suena. 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 ¿Y qué pasa justo ahora? Cuando... Hay que dar el paso que antes hemos visto que funciona. Y justo cuando ya da el primer paso. ¡Wow! Le vienen a la cabeza todas esas cosas de repente. ¿Qué pasa ahí? Que hay negatividad. ¿Qué hay? negatividad una actitud negativa actitud negativa, intenta avanzar para que ande ahora metete a esa silla ahora apárate, apárate haz como si hubiera un muro ahí delante venga, fija y un bloque una pared una pared así, así, como los miren ¿qué es esa pared? un bloqueo esto, ¿no? mira los chatos vale, sentadlo, sentadlo, gracias segunda situación Ana, con la calidad del coche Ana, para toda la decidida para toda la decidida ves que viene ahí un tío super magizorro, ¿no? mira, un tío magico ¿qué querás? yo estoy mirando el motor espera, ¿cómo se llama así? si no sé que le llamo por teléfono Jordi Jordi, Jordi ¡Jajaja! ¡Jajaja! imagínate que ve que va paseando por ahí espera, espera, espera tú le ves feliz ¿no? hablas el tapón ¿no? no, yo primero lo voy a hacer otra vez ¿lo ves? no es nada entonces pienso a mi coche le puede pasar algo entonces, como lo acabo de comprar y tengo muchos problemas digo, pues sí, hace días que estaba buscando lo de... porque me pasó eso lo estaba buscando dónde estaba lo de misa y no sé por qué es así que no salía nadie el rato así que salía del coche y el momento que él pasaba por delante vale, está ahí a ver, a ver, a ver Ana, abre el capó te pones a mirar el motor y empiezas a pensar cuando venga ese chico por cerca de mí le voy a decir que se pare ahí camina, camina despacito y justo espera para, 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 para justo en este momento a Ana le aparece esto esto de aquí ¿qué pasa ahora dentro de la cabeza? ¿qué pensamientos hay aquí? pues igual me dice las mujeres siempre sois iguales hay más de coches me quedo más planchada que planchanza más cosas pregunta puede pensar que he sido más tonta más dura, ¿no? a lo mejor yo soy más inteligente y les estoy gustando que soy una tonta y pues sé más cosas ¿alegrias? pues que no hay que quitar y... exacto no hay que terminar ahí, ahí a lo mejor él va con prisa ¿y qué pasa justo ahora cuando ella empieza ¡pum! de repente a pensar todas esas cosas tú sigues caminando y ya sabe ya pasa la vida y no hay que pasar ni pasa pero tú no pasa no pasa y se va ya está ya está ya está eso es la realidad eso es la realidad es una realidad pregunto es una pregunta ¿sí o sí? sí sí ¿qué te aprena entonces? para poder dar los pasos que antes hemos visto que funcionaba el miedo el miedo exacto el acentimiento sí y eso parte precisamente del pensamiento negativo que tenemos de lo que hay aquí dentro de la cabeza de no dar el paso en definitiva de no dar el paso de no dar el paso pues puedo ir a poner aquí ya no fijaros en la diferencia vete para aquí hacer pasito de este destino despacito espera 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 muy espacio muy espacio imaginaros que Ana abriendo el cable y conforme vea el chico aquí dentro de la cabeza dice yo valgo yo soy capaz yo puedo yo merezco su respeto a mí me puede me puede dar una buena contestación puedo obtener su ayuda soy una persona atractiva soy una persona que merece respeto soy una persona que puede obtener su interés vale vale ¿qué pasa justo ahora? que se refiere que se refiere que se refiere sí rebobino bueno Ana piensa no valgo no soy lo suficiente para él me va a rechazar no soy suficiente atractiva no le voy a despertar interés eso es lo que hay aquí ¿cómo se siente? acá acá eso significa eso significa que la clave del éxito la única clave del éxito y lo que separa la gente que liga mucho de la gente que no liga es lo que te dices aquí mismo de forma continua cuando interactúas con la gente la única diferencia que hace que tú liga o que no liga es las frases que tú te dices a ti mismo o a ti mismo lo único porque luego dar los pasos se te pueden inventar miles de excusas lo de la zapatería lo del cigarro lo de no sé qué todo eso es facilísimo facilísimo lo único que supone esfuerzo por tu parte es cambiar tu pensamiento y enseñarte a ti mismo a ti misma a decirte cosas bonitas sobre ti y cuando te acostumbras a decirte cosas bonitas sobre ti interactuar con la gente se vuelve mucho más fácil por eso la clave está como decía antes en actitud mental positiva en tener constancia de no decaer ante experiencias negativas y en vencer el menor fracaso yo siempre digo que la persona que más liga no es ni la no es la más atractiva sino la que más lo intenta ya pero ¿cómo te ayudas a contar por ti cuando es la atractiva? mira yo te voy a te voy a contestar de una manera fácil a que conoces a muchos amigos y amigas tuyos a muchos amigos tuyos que tengan una pareja que no se puede considerar una gran belleza como medio mía ¿verdad? pero es que mal lo que es no porque todos lo tenemos todos conocemos a gente que no es especialmente atractiva y que tiene pareja por eso la belleza yo quiero pensar que no es un punta favor ni en contra lo que es un punta favor ni en contra es esto la actitud mental positiva nada más espero que os haya gustado espero que hayáis acabado de pasar en claro y si tengo la suerte de volver a teneros como participantes de la charla porque me encanta que sí bueno gracias aplausos Gracias.